Música Bienvenidos a otro video de Quesadilla Racing Y ahora el Spa en la Gasur Racing Cup en el round número 1 Aquí con el Super Formula Y bueno estamos aquí con el Liberty de McLaren Bueno vamos a ir con McLaren porque estamos corriendo con The Real R2D2 Que es una cuenta británica, pues el McLaren que es británico Y entonces íbamos acá en la práctica muy contentos a todo dar Y pues esto es lo que nos va a pasar Pues salimos volando en GT7 Entonces GT70 Real Flying Simulator Y bueno como tuvimos esta experiencia dijimos Bueno vamos a cambiar de equipo porque pues a lo mejor McLaren no nos funciona Y entonces fuimos con Christian Horner y le preguntamos Hey Christian, como vas a aceptar otro mexicano Y corremos con la marca de Red Bull Este es el mejor equipo en la línea de pit Y bueno la verdad es que Christian nos convenció Y entonces pues nos fuimos y cambiamos nuestro Liberty Y ahora nos vamos a ir Y pues con Red Bull vamos a ir Entonces bueno aquí vamos en nuestra primera carrera Más bien en nuestra primera Qualy no nos fue nada bien Entonces calificamos ahí por número 14 Y pues estamos aquí con nuestro Liberty Con el número 11 prestado ahí de Checo Pérez Estamos aquí arrancando nuestra primera carrera oficial de la Gazoo Racing Cup En el round número 1 de Spa Y bueno aquí como siempre con el Super Formula en Spa en la primera curva Pues va a haber caos Y es muy posible que aquí en La Rouge pues vaya a haber más caos De hecho estamos viendo ahí más caos adelante Entonces trajimos un poco quizás el pasto pero pues la salvamos Aquí se nos mete Lewis Hamilton Wannabe Y bueno nos dejamos pasar porque pues no teníamos mucho caso Aquí otros más golpes, escupitajos y altercados entre los otros pilotos Y bueno nosotros estamos tratando aquí de ver si podemos O más bien a ganaller el lugar así como decimos en México Y aquí de repente el inglés este aquí como que aparece Se regresa en un acto de magia Pero bueno el lag aquí de GT7 Y casi al final de la primera vuelta pues aquí recuperamos Bueno no recuperamos sino ganamos algunos lugares Entonces ahí nos posicionamos en el lugar número 10 atrás del francés Llegando aquí al bus stop tratando de ver si algo pasa Aquí vemos que el francés se costea y desaparece un poco Y le ganamos la posición y nos colocamos en el lugar número 9 Y aquí llegando a la fatídica primera curva Pues nos pega el francés, le pegamos al inglés Y afortunadamente no nos dio penalti Pero le meten penalti a los otros tres que venían atrás Al francés, al español y a alguien más Aquí uno de los que tenía penaltis decide Pues que este juego no es para ellos Y pues que se da por vencido Y bueno aquí ganamos tres posiciones Todo gracias a los penaltis que tuvieron esos jugadores Y bueno casi llegando, bueno no casi llegando al final Sino ya en la última vuelta Estuvimos peleando aquí con Asésin durante algún rato Y pues desafortunadamente nos agandalla aquí en el bus stop Y bueno terminamos, tratamos de acelerar pero pues no llegamos Y terminamos en onceavo lugar Y conseguimos ahí 60 puntos Entonces no estábamos muy contentos con el desempeño del Red Bull Y bueno dijimos a Cristian ¿Sabes qué Cristian? Pues creo que nos tomamos uno para el otro Y pues regresamos con McLaren Dijimos bueno pues McLaren es inglés Estamos corriendo con la cuenta del Real Turitu Que es de Inglaterra Entonces pues a lo mejor nos va bien Aquí le echan más ganas Digo en Red Bull pues si hay un mexicano Pero pues el equipo es austriaco Aquí el equipo es inglés Y bueno pues a lo mejor le van a echar un poquillo más de ganas Entonces decidimos eso Y nos vamos aquí con McLaren Acá en el diseño este muy muy bueno De Tom Rap 02 Entonces pues vamos a ir con McLaren Entonces estamos aquí en el pit stop Y bueno ven ahí la cara de felicidad del equipo de McLaren O sea el ímpetu que le dan aquí los ingleses Y vayas aquí poniéndole mucha onda Pero bueno aquí nos echamos aquí el confeti Y pues estamos contentos de estar con McLaren Entonces pues vamos a ver si podemos hacer una buena carrera Y sorpresivamente después de estar ahí algunas labs Estábamos ahí en sexto lugar Y hacemos sector morado Entonces aquí a lo mejor no nos va tan mal Entonces pues seguimos aquí en el lab Y pues sector morado como les decíamos Y bueno casi terminando donde normalmente metemos la pata Entonces estábamos viendo ahí Ya nos bajaron a séptimo De sexto a séptimo Terminando la vuelta Pues pole position provisional Entonces pues la verdad es que pues McLaren está bien La verdad no sabemos ni cómo lo hicimos Pero bueno estamos ahí en pole position provisional Sin embargo bueno como hacemos en quesadilla racing Después nos equivocamos Nos salimos un poco Perdimos un poco el ritmo Aquí nos pega el noruego Y me ha hecho un penalti de dos segundos Desafortunadamente pues ya era la penúltima vuelta Que podíamos hacer para mejorar nuestro tiempo Y bueno el penalti le íbamos a servir hasta en la siguiente Si entrábamos a pits pues ya le íbamos a perder todo Entonces realmente pues esta fue nuestra última vuelta Y al final pues quedamos en cuatro Entonces hubo unos otros jugadores que fueron un poco más rápido Pero uno cincuenta y dos Dos Jamás habíamos ido tan rápido en España Y bueno aquí está Cessin que es el mismo que nos Agandalló la posición la vez pasada Entonces aquí arrancando en cuatro lugar No nos va muy bien en la arrancada Aquí se nos mete el inglés Nick Nos gana la posición Y pues nos pegan por atrás Un clásico ¿No? En la primera vuelta Tienes una buena Una buena quali Y alguien te pega por atrás Entonces es lo que Lo que normalmente pasa Pero bueno Entonces esto fue lo que pasó Por si quieren ver Entonces aquí vamos Nosotros allí Nos pegan por atrás Y salimos ahí volando Hay caos como siempre Bueno vamos a ver Que es lo que pasa Pues aquí Está este jugador Le pega Nos manda allá a volar Como Pelota O bola de boliche Afortunadamente Bueno Más o menos Avanzamos Aquí otra cosa que descubrimos Por aquí Lo que vemos El alto choque este Se lo lleva El jugador Este creo que era un suizo Se lleva a todo el mundo Lo que aprendimos en la otra vuelta O más bien Lo que aprendimos Mientras hacíamos la carrera 1 Y la carrera número 2 Es que ese botón de overdrive Cuando se te acaba A la siguiente vuelta Se te vuelve a llenar Nosotros pensamos Que nada más Era una sola vez O sea Que nada más puede usar Pero resulta que lo puedes usar Muchas veces Entonces dijimos Bueno pues vamos a usarlo Un poco más Entonces Aquí Rebasamos a Lewis Hamilton Bueno A Alex Tiene su libro ahí De 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 Mercedes Rebasamos aquí A los Alfa Romeo Nos da un pequeño Lleguecillo por atrás El Español Pero Recuperamos aquí Vamos en sexto lugar Y bueno aquí Nos pega un Segundo de Penalty Bueno Nos atravesamos ahí Al Español Estamos aquí atrás De Asesin Podríamos haber ganado La posición Un poco más adelante Quizás Con el Name Stream Pero bueno Aquí tenemos Nuestro Penalty Y perdemos ahí Un lugar Dos lugares Es un lugar Nada más Entonces estamos aquí En Quinto Y bueno Pues vamos a defender Aquí Algo va a pasar Atrás No No es en esta vuelta Después en la siguiente vuelta Donde va a pasar Ahí algo Interesante Como ven aquí Se recupera El Overtake Entonces fue algo Que Descubrimos Viendo el video De Nikai En su En su Stream Aquí Tratamos Creemos Que frena Un poco antes O se nos pasó Con la frenada No importa Le pegamos Y nos metió Cinco segundos De Penalty Entonces aquí Ah También que íbamos Podemos a ver Aquí a lo mejor He conseguido El cuarto lugar O a lo mejor Hasta el podio Y bueno Aquí vamos a servir Nuestro Penalty Nos distrajimos Un poco Entonces aquí Nik nos rebasa Y pues bueno Ya no podíamos Hacer demasiado La cantidad De aire sucio Que obtienes De esto Superformula Es extraordinaria Entonces es muy difícil Seguirlo De cerca En las curvas Entonces bueno Aquí se nos va Nik Se le llevó Nuestro Penalty Y pues nos va A rebasar aquí El español Cal 1987 Entonces vamos A terminar ahí En sexto lugar Tratamos y tratamos De recuperar Aquí vamos En la última vuelta Pero pues no vamos A alcanzar ya A estos dos Y bueno Pues no tenemos Que conformar ahí Con un sexto lugar Y bueno Pues no tan mal Entonces dijimos Bueno La verdad es que Nos fue bien Con McLaren Obtuvimos Creo que Ochenta y tantos puntos Entonces Pues nos fue bien En esta carrera Y bueno Nos fue bien Y dijimos Iremos por una tercera Todavía hay un slot más Iremos o no iremos La verdad es que Era mucho riesgo Pero la verdad es que Pues Así que no sabemos Si nos va a ir bien Pero todo esto Lo vamos a hacer Por ustedes Por generar más contenido Así que Mientras están aquí Y si les está gustando El video Pues aprieten Ahí el botón de like También Si les están gustando Los videos que hacemos Aquí en que se Ya reicen Suscribe Y pónganle La campanita Y acuérdense Que si nos va mal En el siguiente round Es porque Todo esto es por ustedes Así que Like Subscribe Y campanita Y pues la verdad Que en este tercer round No encontramos El pay Quien sabe donde se fue Yo creo que lo dejamos Abajo de la cama O se fue a dormir Temprano ese día Porque la verdad Y medio sale Y medio sale Pues ya cuando te sales Ya mejor Quítate O sea Ya no la hiciste Pero se nos atraviesa Aquí Aquí lo rebasamos Luego se nos mete Y pues Si al caso Teníamos Un pequeño chance De mejorar Un poco la vuelta Que creo que no la teníamos Aquí se nos fue Totalmente La oportunidad Entonces Quedamos ahí En noveno lugar Eh no Perdón Décimo lugar Entonces la verdad Es que Dije Para que nos metimos Pero bueno Acuérdense que es por contenido Y no se olviden del like Eh afortunadamente Aquí ya Dos se salen O sea Deciden terminar la carrera Aquí se pegan Unos contra otros Y Sorpresivamente Estamos en Quinto Cuarto lugar ¿No? Entonces Pues aquí con el El overdrive Dijimos Bueno pues aquí Hay que meterle velocidad Antes de que nos alcancen Estos locos Y nos vayan a sacar Entonces Un buen arranque Eh de décimo lugar Eh Llegamos al cuarto Avanzamos seis lugares Antes de llegar a la Rouge Lo cual Bien Entonces aquí dijimos Pues a lo mejor Tenemos un poco de esperanza Bueno vamos a ver Que aquí fue lo que pasó Eh con todos estos jugadores Bueno aquí Este Pues se asesinan Entre ellos Y este jugador La verdad es que Eh Fox Racing Le iba sacando la vuelta Sí Librando Eh Eh Problemas Y aquí se nos pasa la mano La verdad es que Es una de las cosas Que aprendimos Empezamos a abusar Del botón de Overtake Le apachurramos Un poco de más Entonces Pues aquí perdimos Dos lugares Casi tres lugares Eh Bueno perdimos tres lugares Casi cuatro Aquí hay un golpe Que se pegan ahí atrás Se matan entre ellos Eh Vamos a ver Que es lo que pasó Entonces aquí Jota Puerto Eh va atrás de nosotros Nos da un pequeño Lleguecillo Ahí nos pega un poquito Y luego el polaco Eh Regresa Y pum Se avienta Al español Entonces hay mala suerte Para el español Eh Afortunadamente Eh Recuperamos ahí un lugar Entonces del séptimo Que estábamos Estamos a sexto Y eh Pues aquí Ganamos otro lugar En Quito Y me dijeron Bueno bien pues aquí Ya ya Vamos ahí más o menos Bien Killer Si no nos hubiera pasado Lo anterior Eh El overtake Lo hubiéramos rebasado acá Y hubiéramos estado ya En cuarto Y posiblemente En posición de ganar Un este Un podio Eh Pero bueno Estamos aquí en quinto Eh persiguiendo a Killer O sea ya no es Assassin O sea nos cambiaron A Assassin Y ahora tenemos Eh A Killer 5 Eh Y bueno tratamos aquí De ganarle el Insights Lo cocinamos un poco Demasiado Entonces nos salimos Pero dijimos Bueno aquí vamos por fuera Vamos a meter el overtake Error Si le metes el overtake Aceleras Y te estás dando de vuelta Sobre el astroturf Esto es lo que nos va a pasar Y no solamente Nos tratamos No podemos salir Entonces La carrera que ya Nos había empezado mal Habíamos más o menos Recuperado Nos vuelve a ir mal Y vamos ahí En penúltimo lugar Bueno entonces aquí Afortunadamente recobramos Un lugar Que pasa aquí Bueno pues están peleando Aquí los Los boleros Donde vamos ahora Nosotros convertimos En coleros Entonces Aquí se están dando Eh Hasta con la Con el sartén De la cocina Y bueno aquí El suizo Pues se va Y con los tacos Y pues nosotros Aquí seguimos En el lugar Número 14 Desafortunadamente Después de haber ganado Haber quedado en sexto Pues nos vamos aquí En treceavo Catorce Ganamos un lugar Afortunadamente Ganamos otro lugar Entonces Bueno Ya Ya estamos aquí Este Minimizando el aire Más adelante Hay otro sacrificio Bueno hay un sacrificio Aquí a los dioses De la velocidad Y pues ganamos Número 11 Entonces Pues ahí vamos Mejorando Aquí Después de la rush Otro sacrificio A los dioses de velocidad Y quedamos en número 10 Y bueno Esto creo que va a ser Lo mejor Que vamos a hacer Ahí tratamos de irnos Atrás De la inglesa Aquí Es lo que está Lo que pasó aquí Con Pacity Y que bueno Es el que se nos atravesó En la En la vuelta de calificación Entonces Estoy desafortunado Para este Este jugador Y bueno Ahí pegan el astroturf En el corp Y pues Se va Y Desafortunadamente Pues no pudimos hacer Nada más Y pues quedamos Ahí En décimo lugar Entonces Fue lo mejor Que pudimos hacer Ya este Era el último slot O sea El Kazoo Tiene nada Tres slots En el primero Hicimos 64 puntos En el segundo Creo que 84 Y aquí Vamos a ver Cuanto hicimos Y bueno Aquí estamos En lo que vemos Cuanto hicimos Aquí estamos nosotros Haciendo una Signo Malo De recordar A la madre De alguien Y pues 52 puntos Entonces El peor De todos Los resultados Fue el que Nos quedamos Pero acuérdense Que lo hicimos Por ustedes Por conseguir Más 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 Contenido Entonces Nos sacrificamos Y bueno Hicimos una Pésima carrera Pero pues Logramos más Contenido Para este video Entonces Tómanlo en cuenta Muchísimas gracias Póngale un like Porque nos sacrificamos Mucho Ya es como la cuarta Vez que lo digo Entonces Suscríbanse Síganos ahí En nuestras redes sociales En Twitter Instagram Y pues Suscribe Botón de like Campanita Y pues nos vemos En otro video más De que sería Racing Dentro de muy poco Esperamos en el round Número 2 De Lagazú Racing Cup Síganos Salne